¿Sabías que existe un aceite esencial con la capacidad de sanar tus dolores físicos, de regular tus patrones de sueño e incluso con el poder de mejorar el aspecto de la piel de tu rostro? Hoy te contaré todas las bondades y beneficios del aceite esencial de lavanda. Aprendelo aquí en Aromaterapia Esencial. Hola y bienvenidos al podcast de Aromaterapia Esencial. La aromaterapia es una técnica de sanación basada en el uso de unos extractos aromáticos llamados aceites esenciales. Estos extractos, obtenidos desde plantas aromáticas, poseen diversas propiedades medicinales capaces de lograr la sanación completa del ser humano. En este espacio te explicaré cuáles son las propiedades de los principales aceites esenciales usados en aromaterapia. Soy Claudio Aguilar, técnico profesional en aromaterapia y deseo compartir contigo todos los secretos de esta maravillosa técnica. Para que tú te apasiones tanto como yo por el poder sanador de los aromas naturales. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio del podcast de Aromaterapia Esencial. El día de hoy te hablaré de un aceite esencial realmente formidable. Es uno de los aceites esenciales más básicos y más utilizados en aromaterapia. Se trata del aceite esencial de lavanda. Uno de los aceites más inofensivos y fáciles de utilizar. La lavanda es un arbusto que produce unas flores en forma de espiga de color azul o violeta. Existen más de 100 variedades diferentes de lavanda. En aromaterapia las más usadas son la lavanda fina, el espliego y el lavandín o lavanda híbrida. El día de hoy te hablaré sobre la lavanda fina, cuyo nombre científico es lavándula vera o lavándula angustifolium. El aceite esencial de lavanda se obtiene destilando las flores de la planta. Su composición química es realmente compleja. Posee más de 300 moléculas bioquímicas distintas. Entre las más abundantes se encuentra el acetato de linalillo y el linalol. Es un aceite realmente inofensivo y no presenta ningún tipo de interacción peligrosa con el cuerpo, pudiendo incluso aplicarse puro en pequeñas extensiones sobre la piel. Entre las propiedades más importantes que posee este aceite se encuentra su capacidad para regular el sistema nervioso. Es un gran sedante y por lo tanto podríamos ocupar este aceite esencial para regular un sistema nervioso alterado, producto del estrés o tal vez por un desgaste debido a una rutina demasiado intensa. Al ser un gran regulador del sistema nervioso, posee un efecto calmante y sedante en el cuerpo humano, pudiendo ser usado por ejemplo para tratar diversos dolores, como el dolor de cabeza o la migraña. También este aceite esencial nos permite controlar o regular trastornos del sueño, insomnio, pesadillas o mal dormir. Yo te recomiendo tener precaución en cuanto a la cantidad que uses para tratar estos problemas, ya que si usas demasiada cantidad en un horario próximo a irse a dormir, el efecto podría ser estimulante, en vez de producir un descanso reparador. Además de regular el sistema nervioso, el aceite esencial de lavanda es sedante y analgésico. Es así como podríamos utilizarlo en diversos dolores físicos, como por ejemplo, dolores articulares, dolores musculares debido a una actividad deportiva, o a un mal movimiento o a una mala postura, dolores reumáticos, dolores artríticos, entre otros. También podríamos utilizarlo para sanar dolores abdominales, como los cólicos presentes en algunos niños y bebés, teniendo en consideración que deben ser dosis mucho menores a las que usaríamos en un adulto. Este aceite esencial posee un notorio efecto antiinflamatorio, por lo tanto podríamos ocuparlo en algunas inflamaciones internas del cuerpo, como son la sinusitis, la otitis, la cistitis, en picaduras de insectos, en diferentes tipos de inflamaciones como prurito, acné o algunos granos que aparezcan sobre la piel. Este aceite esencial fue el que describió por primera vez René Mauriz-Gatefosé, en los años 20, 1920, cuando él sufrió una quemadura de piel sobre su brazo. Por lo tanto también podríamos utilizar este aceite esencial en ese tipo de alteraciones, quemaduras de la piel. El aceite esencial de lavanda también es un tónico cardíaco, por lo que va a regular su funcionamiento. Al ser sedante y regulador del sistema nervioso, va a ser muy apropiado en caso de taquicardias, sobre todo si estas provienen de un estado de ansiedad, estrés o algún tipo de miedo. Pero no solo actúa a nivel interno, el aceite esencial de lavanda también tiene muchas propiedades sobre la piel. En ella podríamos tratar, por ejemplo, eczemas, dermatitis, irritaciones, úlceras, heridas que se hayan producido en la piel, alergias, cicatrices que aún estén sanando, o cualquier tipo de inflamación o infección que esté ocurriendo en ella. Todos los aceites esenciales no solo actúan a nivel físico, sino que también tienen efectos a nivel mental y emocional. El aceite esencial de lavanda a nivel mental relaja, tranquiliza, equilibra el sistema nervioso, aliviando el nerviosismo y la ansiedad. A nivel emocional, el aceite esencial de lavanda ayudará a superar estados de melancolía y tristeza, será equilibrante de emociones desbordadas y ayudará a liberarse de fobias y miedos. Este aceite esencial también ayuda a purificar los ambientes de malas energías. Por ejemplo, cuando una persona demasiado negativa o con una forma muy pesimista de ver la vida, interactúa con nosotros, cambia nuestro estado de ánimo debido a que su energía es demasiado negativa. El aceite esencial de lavanda restituye nuestro equilibrio, permitiéndonos tener nuestro estado de ánimo normal. ¿Qué podemos hacer con este aceite esencial? Pues bien, podríamos, por ejemplo, agregar unas gotas de este aceite esencial a la crema que habitualmente utilizas para hacer tus tratamientos de rostro, y con ello potenciaríamos todo el poder regenerador y sanador que tiene este aceite esencial sobre la piel. También podríamos crear un aceite para masaje usando unas 5 gotas para una cucharada de aceite vegetal de almendras y con este preparado, masajear la zona del tercer ojo, las sienes y el cuello en caso de migrañas y dolores de cabeza. Para mejorar la calidad del sueño en aquellas personas que son demasiado nerviosas o agitadas podríamos aplicar una gota de aceite esencial de lavanda en la zona del chakra plexo solar y otra gota en la zona del chakra corazón y con eso favoreceríamos la relajación y el buen descanso de esta persona. De igual manera, si quisiéramos eliminar fobias y miedos haríamos exactamente lo mismo agregando además una gota en ambas muñecas. Oleríamos directamente desde nuestras muñecas este aceite esencial para conseguir liberarnos de la sensación de miedo. Para disminuir el estrés, la ansiedad o regular un sistema nervioso alterado podríamos darnos un baño relajante utilizando este aceite esencial. Para regular estados de hipertensión o arritmias aplicaríamos una gota de aceite esencial sobre la zona del corazón y una gota en el pliegue interior de los codos unas dos a tres veces al día. Por último, si quisiéramos vivir nuestro día a día más relajados y tranquilos bastaría con que tomáramos unas dos gotas de aceite esencial de lavanda y las hiciéramos difundir en el ambiente. Su aroma hará que nos tranquilicemos y que nuestra carga mental disminuya. Espero que esta información sea de utilidad y haya despertado en ti el deseo de practicar la aromaterapia. Si deseas aprender más puedes ingresar a nuestra página web www.institutodearomaterapia.es Allí encontrarás links a diferentes recursos que te permitirán continuar aprendiendo más sobre la aromaterapia. Soy Claudio Aguilar y te agradezco que hayas estado junto a mí escuchando todas estas propiedades del aceite esencial de lavanda. Te invito a que nos busques y que escuches el próximo episodio. Sin más, me despido. Un abrazo aromático a la distancia y recuerda siempre que sentirse bien es esencial.